a todos bienvenidos al canal vamos a ver las ofertas y promociones a partir de jueves día 17 de febrero 2022 donde vamos a tener pues dos secciones de bazar que vamos a echar un vistazo y que han salido ya hace unos días y has podido comprar algún artículo online otros hay que ir a tiendas recuerda siempre a deliver plus activas cupones con verubias como las casas y compras online y no os olvidéis de echar un vistazo al catálogo de la tienda habitual vamos a tener dos secciones comenzamos con la primera sección todo para tu hogar aspirador de la marca silver 3 2 en 1 recargable que cuesta casi 60 euros el aspirador de cenizas hace unos días vimos que se podía comprar online pero voló enseguida 1699 euros costará recordar que es un artículo que no suele salir en muchas ocasiones echar un vistazo en la web online a ver si me han repuesto hoy esto viajos conocidos que vuelve si vas a viajar son unas bolsas un set de bolsas formado por ocho unidades ocho piezas de distintos tamaños que cuesta casi 7 si casi 8 euros 7 con 99 hay que ir a tienda distintos accesorios para plantas cada uno de ellos cuesta casi dos euros y en este catálogo de bazar pues nos han incorporado alguna planta como es la yuca 8 euros con 99 luego tenemos otra a casi 3 euros y el ciclamen y la zalea 4 euros con 99 en la sección de hogar pues nos vamos a encontrar con lámparas led de pie que cuestan unos 25 euros que hay dos modelos y que has podido comprar online que tiene mando a distancia una lámpara led de techo que cuesta unos 20 euros la lámpara en forma de piña casi 15 euros que ha salido en más ocasiones y tenemos cintas led a casi 13 euros también de la marca phyllis con villas led tres unidades no llega a los 7 euros hay distintos modelos la geo 10 la e 14 la e 27 y vuelve de la marca clean más lo que es el planchador de camisas y blusas que ha salido la información hace unos días en la weather leader pero que no puedes comprar hay que ir a tienda online potencia 1800 vatios y cuesta casi 60 euros de la marca vileda la mopa spray casi 20 euros y los recambios dos unidades a casi 7 euros y aquí la tienda si quieres quita pelusas de la marca aquapur que cuesta casi 5 euros este jueves tenemos algún accesorio estos días atrás de costura estos días atrás en la web online si has hecho un vistazo has podido comprar una máquina de coser una de ellas en la marca single accesorios de costura que cuestan casi 5 euros las pilas recargables de la marca troni costarían casi 4 euros que ha cambiado un poco el formato respecto a las que había antes celo transparente 10 unidades a 2 euros con 49 y las pilas de botón entrarían 6 unidades que hay distintas distintas unidades distintos formatos a casi dos euros y si necesitas una lupa para coser o para tejer la has podido comprar online y cuesta casi 9 euros y hay cajas de costura y de ordenación a casi 8 euros pasamos a la última sección de bazar a partir de jueves jueves viernes sábado y domingo recordamos que el lunes habrá artículos para la cocina todo en moda pues tenemos ropa interior de la s a la l posee de la marca es mara lo que son camisetas los vaqueros super skin fit tallas de la 38 a 48 cuesta casi dos euros los culotes 5 unidades casi 8 euros también y luego vaqueros y ponte euros con 90 de personal los calcetines tobilleros tres pares casi tres euros y de la marca libergi tendremos camisetas de manga larga dos unidades 7 euros con 99 las ellas van de la s a la xl chaquetas sudaderas de la s a la xl casi 12 euros camisetas técnicas 4 euros con 99 vaqueros chinos del 46 o de la talla 46 a la 56 casi 12 euros y luego pantalones de chándal de la s a la xl que costarían casi 9 euros próximas ofertas que te esperan a partir del 17 recordad que el lunes ha salido herramientas debemos de pasar nos vemos en otro vídeo no os olvidéis suscribiros o dar al like para apoyar al canal y hasta la próxima